Queridos hermanos, bienvenidos aquí a la Santa Cueva de nuestra Madre la Santina, la Virgen de Covadonga. Me toca darles la bienvenida a estos hermanos que vienen de la Once, que van a hacer ahora su ofrenda a la Virgen. Nosotros los vamos a acompañar con respeto y con oración. Virgen de Covadonga, una representación de la Once de Asturias, hemos peregrinado a este lugar y después de participar de la Eucaristía en la Basílica, acudimos a ti para venerar tu figura en esta Santa Cueva. Por ser día laborable, no han podido acompañarnos nuestros trabajadores y estudiantes. Tampoco han venido aquellos más alejados, enfermos e impedidos. A todos traemos con cariño en el corazón. Nos acercamos a ti, Santina de Covadonga, y te ofrecemos estas flores. Con las flores van nuestros deseos y esperanza. Nuestras inquietudes y preocupaciones, el empeño por una sociedad más fraterna y justa. María, tú como persona eres pura acogida y entrega. Tu actitud, al decir sí a Dios, nos permite acercarnos a un horizonte que nos ayuda a captar el misterio de Dios desde la fe y el amor. Con fe y amor ofrecemos nuestro trabajo, que, como sabes, se desarrolla principalmente entre personas con discapacidad. Los ciegos y sordociegos son innumerables los proyectos que, desde la ONCE, se vienen realizando. Todos ellos persiguen mejorar la vida de aquellos que lo tienen más difícil. Permíteme mencionar a la FOAL, Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, que ha cumplido ya 25 años y ha desarrollado su actividad de cooperación en 19 países, procurando en los últimos 5 años más de 71.000 acciones formativas y consiguiendo más de 70.000 empleos para personas ciegas de estos ámbitos. También nuestra Fundación ONCE, el proyecto más solidario con el sector de la discapacidad, alcanza los 35 años de vida. Mientras, la ONCE, que todos conocemos, cumple 85 años de impulso colectivo, ofreciendo oportunidades de vida. Son más de 73.000 personas las que tienen ahí su empleo. Es el primer empleador no público en el mundo si de personas con discapacidad se trata. Sin embargo, son tantas las limitaciones y necesidades. Y puesto que no todo siempre se hace bien, es por lo que nos queremos fijar en ti, seguir tu ejemplo y pedir tu intercesión. Tú nos aportas particularmente feminidad. La transmisión y la puesta en marcha de la salvación de Dios arranca contigo como mujer. Tu feminidad es requerida como vehículo viviente y primario. Así lo cristiano comenzó siendo mujer. Este condicionamiento de lo humano penetraría amplias zonas de la personalidad de Jesús, rasgos de su existencia concreta, profundidades de su espíritu en el enfrentamiento con la vida, sensibilidad en su diálogo con el mundo y con los hombres. De esta manera, tu feminidad, María, queda integrada en el designio de Dios como valor primigenio humano. En ti, María, la feminidad se convierte radicalmente en lugar de encuentro de la autorealización y autocomunicación de Dios con el mundo. Qué importante es promover la cultura de la vida. Esa cultura que afirma continuamente la dignidad de la persona. En particular, en defensa de los que lo tienen más difícil, los hombres y mujeres con discapacidad de cualquier edad y condición. Una primera roca sobre la que se ha de edificar nuestra casa común es la inclusión. De hecho, a menudo nos encontramos en el camino de la vida con personas heridas que en ocasiones llevan precisamente los rasgos de la discapacidad y la fragilidad. La inclusión o la exclusión de las personas que sufren al borde del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Cada día nos enfrentamos a la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. La inclusión debería ser la roca en la que las instituciones civiles construyan programas e iniciativas para que nadie quede excluido, especialmente quienes se encuentran en mayor dificultad. María, también queremos dirigir nuestra mirada hacia el interior de la iglesia, a nuestras comunidades parroquiales, para desarrollar en los fieles estilos de acogida hacia las personas con discapacidad. Para que una parroquia sea plenamente accesible, se requiere no sólo que se eliminen las barreras arquitectónicas, sino que los parroquianos asuman sobre todo actitudes y acciones de solidaridad y servicio hacia las personas con discapacidad y hacia sus familias. María, tú nos conduces siempre a tu divino Hijo Jesús. Jesús, Jesús, que se revela como fundamento de la dignidad de todos los seres humanos. Jesús, que se revela como un amor más fuerte que las potencias del mal y la muerte. Jesús, que es fuente de orgullo, confianza filial, consuelo y esperanza. Amén. Hermosas estas palabras que hemos escuchado de este hermano en nombre de esta Comunidad de la ONCE que se hace presente aquí en la Santa Cueva y le ofrece a la Virgen no solamente estas flores, sino también su corazón y el servicio que desarrollan en la comunidad. Para todos ellos y los que están aquí presentes, que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demonstrativo. Amén.